Decirle a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso en México, esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, pero que nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora, que le estamos dando seguimiento a este asunto. Permanentemente, todos los días se está informando a las nueve de la noche y que no debe de haber alarmas, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus. Sin embargo, inquieta, bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo, o sea, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, no tanta en el caso de México, afortunadamente seguimos abajo de 19 pesos por dólar. Nuestro peso está resistiendo todo, bien, no tenemos problema, pero vamos a seguir atendiendo este asunto.